Los Ángeles alberga desde ayer y hasta el próximo viernes la Cumbre de las Américas, una cumbre que ha sido polémica porque quedaron excluidos Venezuela, Cuba, Nicaragua, en apoyo los presidentes de Bolivia y de Honduras no han asistido y también se confirmó que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador tampoco asistirá a la cumbre. Para conversar y analizar este tema, la mañana de hoy nos acompaña la señora Aribel Contreras, la señora Aribel es doctora y analista en Asuntos Globales, doctora en Dirección de Empresas y maestra de Estudios Diplomáticos. Buenos días, doctora Aribel, ¿cómo está? Un placer saludarla. Al contrario, no está hecho el gusto, es mío. Muy buenos días, muchas gracias por permitirme estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Es un placer recibirla y sobre todo escuchar su análisis que siempre es tan completo y tan atinado y fíjese que el presidente mexicano ya confirmó que no asistirá a la cumbre. ¿Qué implicaciones puede tener esto para los temas que se discutirán a lo largo de estos días? Fíjate, Nastasha, que algo interesante que previo quiero comentar es que aquí en México ya sabíamos prácticamente desde la semana pasada que el mandatario no iba a ir porque su condición o la exigencia que pedía a los organizadores de la cumbre para que participara era que se invitaran a Cuba, Nicaragua y Venezuela y eso no se iba a dar. Entonces nosotros ya sabíamos que de hecho él estaba prolongando anunciarla de manera formal y oficial, pero ya desde la semana pasada sabíamos que el que iba a ir en su lugar iba a ser nuestro canciller. ¿Qué implicaciones tiene para México? Que el mandatario chileno y brasileño deciden confirmar el asistir pero porque el Departamento de Estado les prometió una reunión bilateral con Joe Biden, algo que no estaba contemplado. Entonces fue una moneda de cambio de enamorar a que se garantizara su asistencia a través de tener un encuentro bilateral con el inquilino de la Casa Blanca. De hecho el presidente chileno primero está viajando a Canadá para también tener un encuentro con Joseph Judo y después viaja a Los Ángeles. En el caso del mandatario Bolsonaro, el encuentro bilateral con Joe Biden era algo que ahorita en un año electoral presidencial en Brasil para Bolsonaro es muy importante. Entonces aquí estamos viendo que hay moneda de cambio. Y por el otro lado te puedo decir también que va a haber una reunión bilateral con el presidente de México en el mes de abril. Entonces también de hecho con Argentina para que Alberto Fernández confirmara su asistencia que también había dicho que no iba a ir, se da con la promesa de que va a haber también un encuentro de esta cumbre que es la economía latinoamericana. Hacer una especie de diagnóstico de la economía latinoamericana que países tienen oportunidad en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Vamos a una pausa. Estamos conversando con la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la licenciatura de negocios globales de la Universidad Iberoamericana, además analista de asuntos globales y doctora en dirección de empresa, quien nos está brindando un análisis muy completo alrededor de lo que ocurre en la cumbre de las Américas. Perspectiva con respecto a lo que ha sucedido alrededor de esta cumbre de las Américas tan polémica que inició el día de ayer y se extenderá hasta este viernes 10 de junio. Doctora Aribel, fíjese que primero la pandemia por COVID-19, ahora el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo podemos diagnosticar en qué punto está la economía latinoamericana? Uno de los temas que además se discutirán en esta cumbre. Qué interesante tu pregunta, Nastacha, porque hemos visto que América Latina y el Caribe durante la pandemia ha sido una de las regiones más afectadas no solamente por el virus, sino por el impacto económico y también en una época de carencia de vacunas. América Latina y el Caribe, ¿qué puede hacer Latinoamérica para paliar esta situación y qué países pudiesen tener protagonismo? Fíjate que el tema que acabas de mencionar, hemos visto que el norte de África es una de las regiones más afectadas por la falta de trigo. En el caso de América Latina, hace poco estaba yo en un foro que se organizó por parte de la Chatham House aquí en México, donde había el planteamiento de entender por qué América Latina no aprovecha las crisis como una oportunidad y pareciera que es un tema histórico, un tema donde no nos creemos lo suficientemente capaces como región de que una crisis en este sentido, una guerra, podemos transformarla nosotros como un área de oportunidad de inversión y para hacer negocios. Si no es dentro del hemisferio, fuera de él, para poder sumar y pegar los eslabones, porque lo que urge ahorita es el tema de la reactivación económica, pero sobre todo garantizar los alimentos para toda su población hasta allá. Doctora Aribel, ya para cerrar rápidamente, ¿qué podemos esperar? ¿Qué acuerdos pueden salir de esta cumbre? ¿Y de qué manera pueden beneficiar a los países más afectados de América Latina? Se especula que va a haber un anuncio por parte de Cámara Harris para avisar que va a haber inversión en la región, principalmente en América Central. Entonces, uno de los acuerdos, me parece, es los compromisos que se deban de cumplir, porque sí hemos visto desde México que en la era de Donald Trump se prometieron muchos millones de dólares para el Plan de Desarrollo Integral en América Central y el sureste de México, promesa que no ha sido cumplida. Entonces, me parece que no nada más tiene que ser América Latina y el Caribe, sino empezando por Estados Unidos, que lo que se comprometa lo vaya a cumplir, que uno tiene que ver ese tema de la inversión. Otro tema tiene que ser qué nueva mirada se le va a dar a la migración donde no solo sea una mirada desde Estados Unidos de que quiera que México siga siendo seguro e invisible, sino cómo es que Estados Unidos se compromete a involucrarse en este tema migratorio para que los países que son altamente expulsores de migrantes en verdad pueda haber un compromiso, pero de manera integral. Me parece que el acuerdo de cambio climático es muy importante para Estados Unidos, pero falta venderles la idea porque la región, pues lamentablemente, sí tiene una gran área de oportunidad en ese ámbito, que es un tema prioritario para la administración de Joe Biden, pero pues si tanto ha estado avanzando y tanta polémica cerrando en torno a la democracia y en torno a los derechos humanos, pues seguramente estaremos viendo compromisos dándole pinceladas a estos dos temas para que como región se avance hacia el respeto de los derechos humanos, pero también se avance hacia gobiernos democráticos dentro de todo el hemisferio. Entonces estaremos viendo que posiblemente de aquí al día viernes se estarán trazando compromisos y acuerdos en torno a estos pilares que puedes haber compartido todo tu auditorio en las tachas. Doctora Aribel, como siempre ha sido un gran placer escuchar este análisis tan completo que siempre nos brinda cada vez que nos acompaña en estas mañanas en primera página. Un placer. Y pues ahora a seguir monitoreando qué es lo que pasa para que se hable de los hechos concretos y ya mediáticamente ya no tanto se encasillen los medios en cuestión de quiénes van y quiénes están ausentes, sino que ahora vayámonos al escenso y al contenido porque nos interesa mucho a todos los latinoamericanos que les vaya muy bien a toda la región. Así es, que tenga muy, muy feliz día. Un placer conversar con usted. Igualmente, un fuerte abrazo. Hasta pronto, Mastacha. Conversábamos, amigo, con la doctora Aribel Contreras. Ella es analista de Asuntos Globales, además doctora en Dirección de Empresas y máster en Estudios Diplomática, además de coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, quien nos brindaba su perspectiva al...